Música Narli Sánchez ingresó como secretaria a la concesionaria Ruta del Sol hace seis años. Hace año, un año aproximadamente, me desempeño como supervisora de mantenimiento. El cargo de supervisora de mantenimiento representaba un reto muy grande para Narli. Mi cargo se refiere más que todo a estar pendientes de las empresas contratistas de la concesionaria, que hacen parte de la rocería o mantenimiento rutinario. Música Mi líder me permitió estudiar. Terminé mis estudios como tecnóloga en obras civiles y construcción. Por ello, me ascendieron al puesto de supervisora de mantenimiento. Ella, que vive en Aguachica hace más de 23 años, se considera una persona orgullosa de su tierra morrocoyera. Tierra que le ha dado la oportunidad de crecer personalmente, de la mano con la Ruta del Sol Sector 2. Vivo con mi esposo y con mi hija en una casa que, gracias a la contribución o al trabajo, a la oportunidad brindada por la concesionaria, pudimos adquirir. Actualmente, pues, la estamos cancelando, la estamos pagando y estamos muy bien, estamos muy cómodamente en esa casa. Sus compañeros de trabajo resaltan algunas de las muchas cualidades que tiene Narly. Perfecta trabajadora. Yo creo que su perfil de persona la empata mucho con lo que es el trabajo que nosotros necesitamos. Es un trabajo muy insistente, es un trabajo rutinario, entonces hay que estar todo el día ahí, encima. Es una persona muy agradable, un buen genio, muy tratable y, pues, creo que la relación ha sido muy buena, mucha empatía con ella. Como Narly, son muchas las personas que han ascendido, que han mejorado su calidad de vida y que agradecen la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.